Sube, allá va Para beber guarapera, es un sabroso guarapo Para beber guarapera, es un sabroso guarapo Guarapera, guarapera, para beber es un fresco guarapo Guarapera, guarapera, para beber es un fresco guarapo Allá va, ahí Sabor Y después que me lo den, guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿cuánto acabe de beber? Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Y después que me lo den, guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿cuánto acabe de beber? Guarapera, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Si, a, allá va, sabor Si, a, a, y dice Si, a, allá va, sabor Guarapera, guarapera Para beber es un fresco guarapo Guarapera, guarapera Para beber es un fresco guarapo Y después que me lo den Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Cuando acabe de beber Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Y después que me lo den Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Cuando acabe de beber Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va?